hola bienvenidos a mi canal Heidi family vlogs muchas gracias por estar aquí en este vídeo te voy a estar mostrando toda la decoración que tienen para san valentín para el día del amor y la amistad en la tienda hobby lobby que se encuentra en el estado de california aquí en eeuu miren pues como pueden mirar hay muchísimas cosas te voy a estar mostrando lo más que pueda también te voy a estar mostrando los precios los precios varían y recuerda que toda la decoración de san valentín tienen el menos 40 por ciento de descuento si la mayoría de las cosas que están en tendencia de temporada la tienda hobby lobby los pone con el 40 por ciento de descuento en otras ocasiones me ha tocado que tienen el 50 por ciento de descuento como la decoración anterior que estuvo un ejemplo en la decoración navideña que estuvo en el 2023 pues la tenían también el 40 por ciento de descuento ahorita también hay el 75 por ciento en la decoración normal que es como tipo de verano pero me voy a enfocar solamente en mostrarle toda la decoración de san valentín todas las cositas que te voy a estar mostrando pues no están tan caras hay unas que son muy económicas y pues ya con el 40 por ciento de descuento pues te sale muy a muy buen precio miren aquí están los platos ese plato de madera me encantó me gustó fue el único que estuve encontrando lo demás eran de plástico y fue uno que otro nada más de vidrio que estuve mirando fueron muy poquitas tazas que me estuve encontrando como miren estas dos la de al fondo como que fue la que más está vendiendo es la roja y solamente tiene el love y corazoncitos cuesta a 6 99 menos el 40 por ciento de descuento y aquí miren están esos platitos muy bonitos esos si eran de cerámica cada uno con el precio original 3 99 pero pues miren aquí está este caminito ese corredor de mesa muy bonito en rojo pero también había arribita de otros tipos de materiales y de corazones rositas y en negro y pues ya aquí de ese lado está lo de la cocina para hacer cupcakes para decorar un pastelito para hacer unas galletitas muchas cositas y aquí está la bolsita de cada cosita a 1 99 acá de ese lado está los letreros para la entrada de la puerta de la casa pero si no quieres decorar en la parte de enfrente de afuera pues también lo puedes colocar en la parte de adentro miren esos corazones de flores de maderita muy bonitos están ahorita se está usando no solamente el rojo sino también el rosa hoy en día en la decoración todo se vale combinar los colores si no quieres rojo el tradicional pues puedes hacerlo solamente en rosita y miren como aquí están los corazones están muy bonitos aquí están también los precios y lo bueno que tienen el por ciento de descuento si no imagínense siempre sería bastante el gasto para las personas que les gusta decorar mucho pues en su casa ponerlas bonitas o simplemente una sencillita decoración también se mira muy bonita y pero también pues siempre sale un poquito caro lo bonito de todo esto es tener el espíritu verdad el espíritu de decoración no importa cómo vayas a decorar de qué manera sino poder hacerlo porque muchas veces no tenemos la manera no tenemos el entusiasmo las ganas de hacerlo y lo importante es animarnos no importa de qué manera lo hagas sino hacerlo aquí te estoy mostrando la tabla de los precios originales y ya rebajándolos con el 40 por ciento de descuento miren estas gárlatas que bonitas muy bonitas muy sencillas pero muy bonitas están en rojo con color blanco y en rosa con blanco me gustó para ponerla en la chimenea o si no también se puede hacer una corona ponerla en un espejo en el recibidor ya depende pues cómo se te acomode a ti y solamente costaba a 9 99 el precio original y ya pues quitándole el descuento sale mucho más barata y aquí hay más ornamentos más de corazón más decoración para colocarla pues así junto con un arreglo floral se mirarían muy bonitas con unas rosas y ya se insertan estos ornamentos esos arreglos se miraría muy bonito son tantas cosas que podemos hacer con tantas cosas que venden aquí son muchos son muchas cositas para hacer manualidades junto con nuestros hijos que lleven a la escuela así es una cosa infinita aquí te voy a seguir mostrando toda la decoración que tiene de san valentín si lo sabes entonces pues lo vamos a irme a la escuela así es una cosa que va a la escuela desde la escuela así es la escuela así es lo que cortamos los ojos para que esté bien necesito y ya os vas a irme a la escuela así es lo que si pudiste mirar el cojín en forma de corazón rojo la verdad en la target lo tienen mucho mejor más grande y a 20 dólares y aquí estaba 18.99 pero se me hizo un poco chico y el precio alto entonces para mí creo que vale mejor comprarlo en la target el corazón grande para ponerlo en la sala para ponerlo también en nuestra recámara creo que se miraría muy bonito y aquí no pueden faltar los chocolates para ese día para esa ocasión especial para regalarle a nuestra a nuestra pareja nuestros hijos a nuestros amigos a quien queramos y pues miren aquí están estos adornitos en forma de beso ponerlos en la decoración y pues aquí ya hay bolsitas así como para regalar unos chocolatitos aquí están estas servilletas para la cocina cuestan a 5.99 solamente por una en otros lugares me ha tocado mirar que vienen dos servilletas de 6 a 8 dólares más o menos varía el precio pero aquí pues tiene el menos 40 por ciento de descuentos miren estas rosas rojas vienen varias están muy bien el precio está muy bien a 12.99 menos el 40 por ciento de descuento ya todo depende de donde las quieras colocar hasta un caminito de mesa se podría armar ponerlas así están en un cuadro se miraría muy bonita y pues aquí hay cajitas esta canacita blanco con rosa y acá abajito pues están unos corazones ya uno decide hacer su propio regalo lleno de chocolates de flores ya uno puede crear sus propias manualidades es bien hermoso para ponerlo en el comedor miren qué bonito está imagínense en arriba de ese tapete esos platos en rojo bueno creo que en blanco mejor para que haya contraste para que no se pierda los corazones la vista y miren pues acá hay más cositas en la cocina estos platitos están muy bonitos para poner unos dulces y miren estos medidores en forma de corazón que hermosos nunca me había tocado mirar unos o tal vez no les ponía atención porque ahora que me entró con todo eso lo de la decoración me encanta ya ando viendo muchas ideas ando observando también en las tiendas mirando por aquí por allá a ver dónde se miraría bonito se me vienen tantas ideas a la cabeza que no sé ni cómo o más o menos por dónde estaré empezando si en la sala en el comedor o en la cocina pero este año va a ser por primera vez decorando en mi canal así con corazones el año pasado solamente coloqué un listón de corazoncitos casi no se los mostré pero este año quiero introducir un poquito más el corazón más bien dicho los corazones porque las tiendas están inundados ahorita de corazones por todos lados de colores como el tradicional en rojo en rosa y el blanco que no puede faltar para que combine para caiga de todos los sabores y tamaños verdad les quiero mostrar esta decoración esta imagen de dos niños bien tiernitos se me hizo bien romántica la niña dándole un beso al niño en el cachete claro y pues también se puede agregar aquí a la decoración porque es una muestra de amistad y de amor dándole pues a su amiguito a su hermano no sabemos pero pues como se dice es día del amor y de la amistad ya casi nos estamos acercando al final de este vídeo te agradezco por estar hasta aquí hasta este punto si eres nuevo y todavía no te has suscrito te invito a que lo hagas es gratis para que no te pierdas de ninguno de mis vídeos más adelantito te voy a estar mostrando toda la decoración que estuve comprando para este día de san valentín nos estaremos viendo en un próximo vídeo con el favor de dios se cuidan adiós y